Las flores que tú me lleves al campo santo Riegalas con tu llanto para que duren un poco más Así sabré que me quieres, que aún me extrañas Y con los ojos de mi alma yo te veré del más allá Los hijos que te quedaron, cuídalos mucho Habla siempre con ellos de su papá Recuérdales los consejos que yo les daba Porque esas serán sus armas para que puedan triunfar Hijos, respeten a su madre y no se olviden de su padre Después que pasen los años y van a mi tumba Quiero mirar los serenos ya sin llorar También quiero que comprendan que así es la vida Que la hora de la partida ha de llegar Bendigo a todos mis hijos, yo desde el cielo Si no olvidar a mi esposa también mi hogar No olviden eso es...